Chica, llevo a ti mi abogado, y todo el mundo preparado, ven, ven, vamos Para, 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 darte ahora, ven conmigo, no me dejes sola Para, para, y solte aventura, porque a la prisionera Para, 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 darte ahora, ven conmigo, no me dejes sola Para, para, y solte aventura Para, 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 darte ahora, ven conmigo, no me dejes sola Para, para, y solte aventura Para, para, y solte aventura Para, 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 darte ahora, ven conmigo, no me dejes sola Para, para, y solte aventura Para, 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 darte ahora Para, 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 darte ahora Enocentes, mis ojos están en ti Para, 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 y solte aventura Para, 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 darte ahora Para, 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 darte now ¡Gracias! Çalıyor, çalıyor, telefonarla arıyor, arıyor Bana ne açtan soruyor, soruyor Benim hayatım zehredemem ben 3-5 seneye, sana dönerim Bekle beni, son seferim Eve gelirim, bu son olacak O 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 son olacak Taik başıma, aldım başımı Oh 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!